Yo quiero que me des Carraquita de canela A Marina le gustaba A Marina le gustaba la canela A él no puedo dar Carraquita de canela Ese puede quemar Carraquita de canela A Marina le gustaba Carraquita de canela A Marina le gustaba, le quitaba la canela Siempre me tenías, barraquita de canela Lo que te le decía, me lo puedo dar, me lo puedo dar Se te puede quemar, se te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me des Barraquita de canela, barraquita de canela A Marina le gustaba, barraquita de canela Me gustaba la canela, barraquita de canela Lo que te lo puedo dar, barraquita de canela Se te puede quemar, barraquita de canela Rosita se fue llorando, a mi esta cosa me duele Rosita se fue llorando, a mi esta cosa me duele Se la llevo el maldito cancín, aquel 039 Se la llevo el maldito cancín, aquel 039 Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele Se la llevo el maldito cancín, aquel 039 Yo te voy a dar Ay, 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 que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Y Me duele, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele... Té subecno